La música, los aplausos y hay cosas que no cambian aunque otras sean ahora muy distintas. Las mascarillas y una platea a medio llenar. Así fue la vuelta a la actividad del Teatro Nacional de Croacia que reabrió este martes sus puertas al público después de dos meses de cierre por las restricciones contra el coronavirus. Una noche de gala marcada por las estrictas medidas de precaución sanitaria. A la entrada reparto de mascarillas, control de temperatura a los visitantes y desinfectantes de manos y dentro un aforo limitado para posibilitar el respeto a la distancia social de un metro y medio entre cada persona tanto durante la función como al inicio y al final. Unas medidas que dejan imágenes como esta, un patio de butacas con 190 espectadores pero con capacidad para 715. Croacia es uno de los países europeos menos afectados por la pandemia del coronavirus con unas 2.250 infecciones confirmadas hasta ahora y un centenar de fallecidos.